Que fue también un acierto, es que desde que llegamos decidimos rehabilitar las seis refinerías y esto nos va a permitir ir avanzando en el volumen de refinación de las plantas. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, desde que inició su periodo presidencial, uno de sus grandes compromisos con el pueblo de México fue bajar el precio de los combustibles que se consumen en todo el país. Y para que esto suceda, se tienen que invertir en el mantenimiento y modernización de las seis refinerías que operan en diferentes partes de la República. Esto es un gran compromiso que se tiene que cumplir para el bienestar del pueblo mexicano. Por esto mismo, el presidente no quita el dedo del renglón e inmediatamente empezó a construir la refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco, México. Dejando a su cargo a la ingeniera Rocío Nález con esta magna obra, que por cierto ya falta poco para que esta mega obra se inaugure y empiecen las pruebas de los equipos. Posteriormente, empezaron a modernizar las seis refinerías que estaban en completo abandono, operando al 30% de su capacidad en producción, ya que los gobiernos anteriores no le invirtieron un solo peso a estas refinerías. En estos tres años de su gobierno, del presidente Andrés Manuel López Obrador ha invertido cerca de 32 mil millones de pesos en la modernización de las seis refinerías mexicanas. Y así, con el paso de los años hasta ahora, el plan sigue por el buen camino. Con finanzas sanas y grandes ahorros se pudo comprar la refinería Deer Park en Houston, Texas, Estados Unidos. Con estas acciones, el presidente conseguirá cumplir su promesa ante el pueblo de México de ser autosuficientes en la producción de combustibles y así evitar el alza de los precios. Una gran estrategia que está funcionando para generar bienestar a la nación. El presidente Andrés Manuel López Obrador sigue trabajando hasta los fines de semana, supervisando todas las obras que se están construyendo y otras que apenas iniciarán. Hoy, veremos la modernización de la refinería de Minatitlán, ubicada en el estado de Veracruz, donde se ve claramente lo abandonado que lo tenían los anteriores gobiernos y ahora, todo cambió. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.